Así, así podemos tener la cita. ¿Le está vacilando ya o qué? Pero por la cámara, cabrón. Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Edu. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es eso? Ah, es que estaba doblando un poco de ropa y son mis... Son tus calzoncillos. Claro. A ver, no, pero son de los ajustaditos. Ah, vale, vale, vale. ¿Me ves bien así o me bajo un poco más? No, está bien así. ¿Pero me ves la cara? Espera, que se me cae el foco. Espera, perdona, Edu. ¿Y es el plátano? ¿Eh? Sí, es de la Warner. Vale, vamos a ver. ¿De la Warner? Sí. Ah, vale, vale. ¿Cómo te llamas? Yo Lorena. Ah, ya sabes mi nombre, Eduardo. Tú Edu, sí. Edu o Eduardo, ¿cómo te gusta? Tú me puedes decir como quieras. Vale, como quieras. Vale, vale, me gusta eso. ¿Y de dónde eres? De Madrid. ¿Y tú? Yo, ¿de dónde crees que soy? La chupa de Mario Casa. ¿De Perú? ¡Dios! ¡Lo mató! ¡Lo mató! A huevo. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Lo mata, tío. Muy bien. ¿Qué tal es? ¿Pero tú vives en México? ¿Cómo que de Perú? ¿Vives en México? Yes. Pero, ¿cómo me ponen Andes a uno de México? Te dije que dijeras que eras de España, cabrón. Bueno. Todo puede pasar. Todo se puede. Vale. Claro. Dile que vas a viajar a España, por lo menos. Mañana mismo voy a estar allá en España. Sí, o sea, te vendrías a España. Por supuesto. Tú me dices, tú me escoges y yo me voy a España. Pero tienes dinero para venirte a España desde México. Tiene que ser pasta. ¿Le está llamando pobre o qué? ¿Es pasta? Mañana mismo me vas a tener al lado de ese plátano, si tú me escoges. Aquí. Claro. O al lado de la calavera. O aquí. Vale, aquí más cerca, mejor. A lo mejor al lado de ti, ¿no? También, también, también. Oye. Y después de ahí nos venimos a México, a las playas. ¿Has estado alguna vez en México? Tú me quieres llevar a México, Edu. Claro. Ahí sería nuestra primera cita. Pero qué miedo. Ahí se lían como de tiros, ¿no? Ahí hay mucha delincuencia. ¿Out on Play? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Eres tú? No. En algunos. Donde tú vives estoy a salvo. Claro. Cuando estés conmigo, no te va a pasar nada. No, no, no. Vale. Vale, me lo creo. Ah, bueno, bueno. ¿Alguna vez has venido a México? No. ¿Te gustaría? Sí, yo creo que sí. O sea, lo pintan muy bien. Tiene que tener cosas guays. Claro. ¿Estás nervioso, Edu? Un poco, un poco. Un poco. Lea tú a mi padre, tío. Permítame un segundo. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Te saca un porro, te imaginas? ¿Qué coño que está bebiendo pintura? ¿Qué? Es que el agua se mea. ¿Qué? Se mea todo. ¿Pero de dónde estás bebiendo, Edu? ¿Qué? ¿De aquí? ¿De este vaso? ¿Cómo que vaso, bro? Eso no es un vaso. Eso es un cubo de pintura. Sí. ¿No hay vasos en tu casa, Edu? Tío, pero... Sí, pero están muy chiquitos y este es de un litro. Ah, claro. Más cómodo, claro. ¿Y cuántos años tienes? Yo 22. ¿Y tú? ¿Cuántos me ha hecho? Lo va a matar. 25. ¿Y de años? ¿Y cómo? ¿Y de años? ¡Colazo! ¡Colazo! Ah, que es una broma, es una broma. Edu, no seas golfo, ¿eh? Así como me ves con mi cara de angelito, tengo lo mío. ¿Tú crees que tienes cara de angelito? Tienes cara de golfo, Edu. ¿En serio? Sí, te has puesto una chupa de cuero. Eso indica que eres bastante rompecorazones. No diría lo mismo, la verdad. No. No. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo eres? El puto amo, tío. Un hombre fiel. ¿Un hombre fiel? Un hombre fiel. ¿Nunca has sido infiel? Como de las que ya no hay hoy en día. ¿Eres de los que traen flores? ¿Cómo? De los que traen flores. Algo así, un poco de la vieja escuela, un poco de la actualidad. Vale. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Cómo tú? A mí me gustan... Chat, si pasa, hago una voltereta, los hay, ¿no? Me gustan... pues eso, graciosos, graciosos, detallistas. 5% por él, vos ando, por él. Y... Y ya está. Y cariñosos. ¿He dicho cariñosos? No, no. No. Pues así. ¿Y tú cómo eres? Pues mira, yo soy una puta cabra, Edu. Yo, fatal. Mi estabilidad mental nunca está bien. Ok. Nunca. O sea, estoy loca, estoy loca, Edu. En todos los sentidos. Estoy loca en todos los sentidos. ¿Qué dice esto, tío? ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? ¿Qué? Mi posición favorita en la cama es... A cuatro no, porque ahí me duele. ¿Qué? Yo tengo que estar arriba, arriba, siempre. ¿Qué es esto? ¿Se ha cortado? Nada, ¿no? Te voy a decir las mías. Vale, vale, me parece estupendo. ¿Qué? ¿Boca abajo, sin almohada? ¿Qué? Tú, boca abajo, sin almohada. ¿Y yo qué hago? Perdón. Tú, boca abajo, sin almohada. ¿Y yo qué hago ahí, Edu? ¿Boca abajo, sin almohada? Yo, o tú. No, tú. Yo, ah, vale, ah, vale. Vale, vale, vale. Yo, boca abajo, sin almohada. ¿Sin almohada, por qué? Y de helado. ¿Y de helado? De helado. La de helado es un poco, cuando vas borracha. Yo es que la de helado la suelo utilizar cuando voy un poco borracha. Que ya ni uno ni otro se pone encima, tal. Es de helado. Suave. ¿Estás borracha ahorita? No. ¿Tú? No. Edu va a doblar. Te lo has tenido que pensar, Edu. O sea, Edu va a doblarísimo, chas, lo sabéis. ¿Eres un salvaje del sexo? Mi segundo nombre me dicen el leopardo. Te dicen el leopardo. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen el leopardo? Haces el salto del leopardo. Hago maromas en la cama. ¿Cómo? Hago maromas en la cama. ¿Qué es maromas? ¿Cómo te lo digo para que me entiendas? Malabares. Ajá, exactamente. Malabares en la cama. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la cama, Edu? Cuéntame. Cosas que aquí no se pueden decir, si no nos censuran el... No, no, aquí nos censuran. Por supuesto que sí. No, que sí, di cosas, que sí. Yo tengo canal de Twitch. Yo sé lo que se puede decir, lo que no. Di cosas. Verás tú. Te lo dejo en tu imaginación. Edu, pero yo tengo que saber cosas. Es que yo también soy una depredadora sexual. Ahí está. Estamos ahí para cuál. Sí, ¿eh? El Edu parece tímido, pero... Pero se van a callando, ¿eh? Parecía tonto cuando lo compramos, ¿eh? Ya ves. ¿Y qué te gusta hacer? Es que, Edu, de repente me saltas ahora con cosas de la cama, pues es que yo ahora no te sé hablar de otra cosa. Ok, ok. Volvamos al tema de la cama. ¿Me quieres preguntar algo? Ah, mira. Aquí la tengo, mira. Cuando quieras. ¡Ah, guau! Con cabecero y todo para insonorizar paredes, ¿eh? Claro, claro. Eso, los golpes ahí no suenan. Quién sabe, hay que preguntar a los vecinos. ¿Cuántas chicas han pisado esa cama? ¿Este año? No, este año no me vale, Edu. Él ha pasado. No, Edu, no te rías, ¿eh? No me acuerdo, la verdad. ¿Cómo que no te acuerdas? Que no tengo una lista. Hazme una estimación de tanto a tanto, más o menos. Entre uno y entre, no, por mes no, en el año. Te diría que... Por favor, dime que estás mintiendo. No sé si decirla. ¿Te digo la verdad? Sí. Veinticuatro. Veinticuatro. Ah, que es broma, es broma. Dime la verdad, por favor, Eduardo. No puedo estar... No puedo dormir si no me lo dices, ¿eh? Espérate, que ya me está dando calor. Ah, quítatela, por supuesto. Calor tengo yo, Díaz. Oh, cuello vuelto, ¿eh? Sexy, me gusta. Es que me dijeron que tenía que venir presentable. No, no. Estás totalmente presentable. Es mi padre. No, no. Cuanta menos ropa, mejor, Edu. Déjame, quito mi pantalón, entonces. ¡Y yo, y yo, y yo! No, 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 es cierto. Coño, qué susto. Se ve que los ibas a quitar de verdad, Edu. No, porque no censuran aquí, no censuran. Claro, no, no. Es que pensaba que lo hacías de verdad. Me ha asustado. Qué susto me ha dado el cabrón. ¿En qué estábamos, de veras? No me acuerdo. Veinticuatro mujeres has traído a tu cama el año pasado. Ah, que es broma, es broma. ¿Y tú? Mira. Hombres. Es broma, ¿y tú? ¿Cuántos hombres me he tirado yo en esta cama de mi casa? ¿Quieres que te diga la verdad? Ninguno. Aunque duela, dímelo. Aunque duela. Cero. Ja, ni te lo crees tú. Mira, Edu, de verdad, ojalá creérmelo. Ojalá creérmelo. Es que con más... ¿Eh? Continúa. No, no, que en mi casa no ha entrado ningún hombre con intenciones de absolutamente nada. No te lo creas ni tú. No te lo creas ni tú. Edu, o sea, tienes que creer. Yo el año pasado me habré... Me habré acostado con tres hombres. ¿Tres? Tres o dos. Dormido. Y un par de veces. Un par de veces. Pero en mi casa aquí no ha habido sexo todavía. Todavía yo no sé si mis vecinos se quejan. No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es lo que hay, Edu. Me estaban diciendo los chicos que eres un poco famosa. ¿Yo? Sí, tú. No, no. ¿Eh? No te pregunté tu nombre, por cierto. ¿Cómo te llamas? Sí, me lo preguntaste, Lorena, ¿no? ¿No? Sí, ¿se te olvida y me lo has vuelto a preguntar? No. Es que como hablamos a la vez, luego se corta y no escucho. Ah, pues Lorena. Lorena. Que yo creo que te lo han dicho para tener miedo. O sea, para meterte miedo. No, no. Que no, no, Edu, de verdad. O sea, yo hago stream, pero me ven 20 personas solo. O sea, no... ¿Y de qué haces de stream? No sé de lo que me apetece. Esto es increíble, tío. A veces, no sé, cuento cosas de mi vida o... Creo que le va a dar un comodín. Creo que le va a dar un comodín. Sí, me encanta. Juego a... Chat, ¿queréis que le va a dar un comodín? Juguamos en directo a veces. ¿El Pou? ¿Sabes qué juego es? Le va a dar un comodín, ¿eh? ¿Sí o no, chat? Está muy guapo. Está muy guapo el Pou. El Subway Surfers, también. Yo creo que le da el comodín, ¿eh? Pues es como un surfeador de los puentes. Entonces tú vas surfeando entre los puentes. Ok. Está guapo, está guapo. Tienes que jugar algún día. Está para móvil, también. Me lo voy a notar, me lo voy a notar. Si yo fuera a Madrid... Bueno, a España, ¿no te preguntes de qué ciudad eras? De, a ver... De Madrid, pero de un pueblito de lejos. Ok, bueno. De Madrid. Si yo fuera a España... ¿Cómo sería nuestra primera cita? Nande, para lo que metí 80K que no. Yo no conozco nada por ahí. O sea, creo que... Creo que le va a dar a final, ¿eh? Nuestra primera cita... Iríamos a cenar... Le va a dar a final, os denme casi. ¿Cenar qué? Al Taco Bell. A cenarnos, ¿no? No, no. Este está tocando. Eduardo, por favor, ¿eh? Eduardo, mira. O sea, yo te llevo de cita al Taco Bell. Y te enseño lo que es un taco de verdad. No, Taco Bell. Aquí lo tengo en México. Algo que me... Me pongo cachondo, ¿sabes? Algo que digas... No, no, pues... Solo hablo de sexo. Que a mí me... Si te digo que te va a poner cachondo el Taco Bell, a ti te pone cachondo el Taco Bell. Yo solo hablo de sexo. Si te digo que te va a poner cachondo, que te meta el dedo por el culo... Te va a poner cachondo. Estaría bien. ¿Vale? Entonces, esa es mi cita. Eso y luego después saldríamos de fiesta. Ok. Te llevaría a una discoteca de aquí que se llama Cha Cha, que está muy chula. Saldríamos de fiesta. Cha Cha, sí, se llama Cha Cha. Se llama Cha Cha. Bueno, o te puedo llevar... A lo mejor conoces la Brest. ¿Sabes cuál es la Brest? ¿La Brest? ¿No? Es una fiesta que hacen en Argentina, que también hacen aquí en España. Cha Cha, creo que le va a dar el comodín solo por vacilar. Estaríamos tú y yo ahí bebiendo, drinking y tal. Le va a dar comodín, ¿eh? Y después se llevaría a mi casa a dormir, obviamente. Obviamente. ¿Y te gusta bailar? No, 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 Edu. No sé bailar. En la cabeza de él está siendo épico. Es que claro, como tú eres de México, juegas con el comodín de que sabes bailar y bailar bachata, esas cosas. A mí eso me pone muy tensa. Yo no sé nada. ¿Bachatas? ¿Cómo no sé bailar bachatas? En su mente Edu está diciendo me la hago. Pegadito, ¿sabes? Claro, pero es que eso yo no sé. Es que lo único que sé es pegar el culo al paquete. Perreando. ¿Entiendes términos? Sí, 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 te entiendo. Perrear. Claro, yo sé perrear. Sé mover el culo. ¿Hasta el suelo? Hasta el suelo. Edu está cachondísimo. Y el subsuelo. No me desagrada la idea. Aunque lo del restaurante de Taco Bell no me convence demasiado. Edu, pero es que si es mi restaurante favorito tienes que ir. ¿En qué momento? Ya cuando vaya yo a México me llevas tú a Tacos Paco. ¿En qué momento está Leto ligando con Edu en vez del revés? Pregunto. Ahora mismo es Leto la que tiene que convencer a Edu. Bueno, primero que nada voy por ti al aeropuerto. Te recibo con mariachis. Después a mi cuarto y después a la playa. ¿Qué tal te parece esa idea? Me gusta, pero es que luego de la playa voy pringada de arena. Yo te la quito. No, Edu, es que alguna vez vamos, he tenido arena hasta el carnet de identidad. A mí es que la playa, la arena no... no me gusta mucho. Tío, el Leto le va a dar un comodín, ¿de verdad? ¿Me estás vacilando? O sea, me gusta mucho la playa, ¿eh? Pero la arena luego acaba en partes que no desearás. chat, me estáis vacilando. Ok, ok. Es que le va a dar un comodín y voy a hacer una voltereta porque quedan tres buenos. Dime una que no te guste. No, dime tú dos cosas de ti que te gusten y una que no te guste. Va a decir que la tiene grande, ya verá. Tú primero, yo te hice la pregunta. Yo te tengo que conquistar a ti. Ya, pero es que solo me estás haciendo preguntas a mí. Te las tengo que hacer yo a ti. Tú primero. Dos cosas que me gusten de mí. A ver. Soy muy activa. Soy muy activa. Me gusta mucho hacer cosas y planes. A ver, es que tengo muchas cualidades. Nunca entenderías. Pero, a ver, soy graciosa, soy original, soy risueña, soy graciosa, ya lo he dicho. Chat, que no le dé el comodín, tío. Vale, soy entretenida y... Tiene que pasar Kiwi ahora. Si se queda Edu el comodín, a Kiwi se lo quita, creo. A lo mejor decirme a mí misma que soy graciosa está mal, ¿no? Joder, Edu, no se la estoy cagando mogollón. Corta ya esto, yo no puedo cortar, chat. Y una que no me gusta es que estoy loca de la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? Que estoy loca. Chat, no más spam. ¿No te gusta eso? No. ¡Se acabó! ¿Por qué? Porque estoy muy loca, Edu. De repente, no sé, puedo estar bien contigo y de repente me vuelvo un ogro. Nos van a vacilar, nos van a robar, hacedme caso. No controlo mis emociones. Nos van a robar, hacedme caso, chat. ¿Y algo que tú quieras saber de mí? No, dime tú dos cosas que te gusten de ti y una que no. una que soy muy creativo. Chat, le va a dar el comodín. ¿Sí? Y otra que soy, me considero una persona graciosa, pero cuando, cuando hay esa confianza, ¿sabes? Cuando estás en confianza, vale. Jugador revelación, ¿eh? ¿Y una que no me guste? Que todo me gusta de mí. Ah, no es cierto. Ah, wow. Ah, no es cierto. Es que soy un poco indeciso. Indeciso, pues toma next. Como que le doy muchas vueltas a la cosa. Eres indeciso. Un poco. Bueno, Eduardo. No, 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 no. Edu. Tío, ¿lo va a hacer en serio? Para la gente que te quiere y tus amigos. Por lo tanto, te voy a decir Edu. Ok. ¿Me has caído muy bien? No, me lo puedo creer. Esto es historia. Me pareces muy mono, muy gracioso, pero te voy a decir next, porque me quedan varios por conocer. ¡Uff! Lo entiendo, lo entiendo. Vale, pero Edu, me has caído genial. Toma por culo. Ay, no, Nandés. Next es fuera. Joder, con este es el que menos cruel ha sido, ¿eh? Escucha, a ver, escucha, me ha sacado el tema de la cama como quien le pregunta a su madre que hay de comer. O sea, este me ha empezado a preguntar por posturas y la suda la polla. Y se la ha pelado que la ha... Y se la pela. Se la ha pelado todo, tío. Y se la pela. Oye, ¿cómo te llamas? Vale, perfecto. ¿Posturas favoritas? Sí, sí, así, 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 así. Gracias.